¿Qué tal amigos de Somos Televisión? Sean bienvenidos una vez más a esta emisión de noticias NBTV de este lunes 21 de agosto del año 2017. Inicio de semana. De inmediato los pondremos al tanto de todo lo que ha ocurrido a lo largo de este fin de semana y en las últimas horas, tanto a nivel regional, nacional e internacional. Quien les saluda en nombre de todo el equipo, María Laura Martínez. De inmediato vamos a ingresar en la www.noticiasbarquisimeto.com, www.noticiasbarquisimeto.com, el primer periódico digital de Centro Occidente, que en estos momentos nos presenta una información que no solamente ha sido noticia a nivel regional ni nacional, sino que también a nivel mundial. Y es el eclipse solar que se puede distinguir en diversos países alrededor del mundo. En nuestro país, Venezuela, solamente se pudo apreciar de forma parcial. Sin embargo, esto no evitó la emoción entre la ciudadanía. Y entre los titulares de Noticias Barquisimeto nos titula, comenzó el eclipse solar en nuestra ciudad. Usted puede observar el video que realizó el equipo de Somos Televisión, que se ve reflejado a través de la www.noticiasbarquisimeto.com, donde puede observar cómo va avanzando esta maravilla de la naturaleza. Y a propósito de este tema, pasos. Así puede captar el eclipse solar. Todos aquellos pasos, si usted desea, desde su dispositivo móvil, poder captar estos momentos de la naturaleza desde hace 12 años. No se presenciaba un hecho así en Venezuela. Y avanzamos con esta noticia, el eclipse de sol. ¿Cómo afectará su vida según el signo zodiacal? Puede ampliar esta información ingresando a la www.noticiasbarquisimeto.com y Barquisimeta no se preparan para ver el eclipse solar. Las recomendaciones que son importantes. Si usted desea observar, en su totalidad, este eclipse tiene que tener en presente las recomendaciones para que usted no se vea afectado. Y a propósito de este tema, nosotros vamos a ampliar esta noticia. Si es que este lunes, luego de 12 años, en Venezuela se puede observar el eclipse solar de manera parcial, donde más de una persona salió de su casa y de su trabajo para poder observar esta maravilla de la naturaleza. Después de 12 años, se vuelve a observar un eclipse de sol desde las latitudes de Venezuela. El último que se proyectó sobre nuestro país fue un eclipse híbrido anular total el 8 de abril de 2005, para el que se realizó una expedición a Ciudad Bolívar en el estado Varinas, por donde iba a pasar la fase total del mismo. Para ese entonces, las nubes impidieron que se registrara el eclipse y solo se pudo apreciar el oscurecimiento del ambiente a medida que transcurría el mismo. Para este lunes 21 de agosto, los larenses tuvieron la oportunidad de poder observar el eclipse de sol de manera parcial. La fase total ocurrió en los Estados Unidos. En Venezuela, el eclipse se observó en una fase que cubrirá entre un 40 y 65% del disco solar. En Varquisimeto y sus alrededores, la fase alcanzó el 57%. Esto quiere decir que un poco más de la mitad del sol estuvo eclipsado por la luna. Julio Santos, Noticias Varquisimeto. Continuamos en este tema y es que el equipo de Noticias NBTV realizó una consulta para conocer si las personas saben o no qué es un eclipse y cómo se produce. Hoy se va a presenciar un eclipse aquí en Varquisimeto. En Varquisimeto, supuestamente que después de las 2, la tarde, yo oílo en radio. ¿Y tiene usted algún deseo supersticioso acerca de estas cosas? No, no, yo no he pedido, no, no, deseo, mucha gente sí tiene esa costumbre que pide deseos cuando pase ese eclipse. No, no, yo no, me da la otra. ¿Usted sabe qué es un eclipse? Bueno, yo la edad que tengo más o menos he visto. ¿Y sabe usted que hoy se va a presenciar un eclipse aquí en Varquisimeto? Hoy, pero no, yo no sé a qué hora. Yo sé porque de lejos de otros estados me han dicho. ¿Y tiene usted algún deseo supersticioso acerca de esto? Bueno, yo creo que deseo no, eso es causa de Dios que sabe lo que va a pasar. El eclipse es cuando la luna tapa el sol. ¿Y sabías que hoy se va a ver un eclipse aquí en Varquisimeto? No, generalmente no. ¿Tienes alguna superstición acerca de eso o vas a pedir un deseo o algo? No, relajado. Se va a poner cielo oscuro a las 3 de la tarde más o menos y de ahí hay que sumar 96 horas que vuelve a aparecer el sol sobre la tierra porque va a haber una transferencia entre el sol y una brecha de la tierra que eso lo llaman el descanso del planeta. Pero eso lo van a clasificar como un, ¿cómo se llama eso? Un eclipse glaciar. Ocurre un eclipse donde se acerca la tierra el sol. ¿Y sabe usted que hoy se va a presenciar un eclipse aquí en Varquisimeto? Sí, a las 12 y 28. ¿Y tiene usted alguna idea de dónde lo va a ver? Bueno, creo que lo voy a ver por televisión, por la cuestión de la oftalmología que operaron de la vista y no puedo observarla. ¿Y tiene usted algún deseo para pedir algo en específico? Bueno, sí, que mejore todo referente a la salud, al país también, bueno, muchas cosas. No solamente en nuestro país y en nuestro estado se pudo observar este eclipse solar, sino que a través de diferentes países en el mundo. Vamos a ver a continuación una nota de cómo se desarrolló en diferentes lugares. Este lunes es un día especial en Carbondale. La localidad del estado de Illinois es el epicentro de un espectáculo astronómico impresionante. Un eclipse solar total que va a poder ser admirado de costa a costa de Estados Unidos y que no se producía allí desde hace casi un siglo. Este tipo de fenómenos serán cuando la luna se encuentra en una posición del cielo cercana a la del sol en fase de luna nueva. Lo que hace tan especial a Carbondale es que está en lo que se conoce como el camino de la totalidad. La luna ocultará completamente el sol, declara el director de la División de Heliofísica de la NASA, Stephen Clarke. Los comerciantes se frotan las manos ante la ingente cantidad de ingresos que genera un acontecimiento tan esperado por lo singular de sus características. Vamos a disfrutar de unos fantásticos días para incrementar nuestras ventas y hacer negocio, afirma el propietario de una tienda de libros y regalos en la localidad de Whitland, en el estado de Wyoming. Desde España únicamente podrá observarse el eclipse de forma parcial y hacia la puesta de sol. El mejor lugar para verlo, siempre con la correspondiente protección, será el archipiélago canario. Con el eclipse solar, el equipo de noticias NBTV, también de Somos Televisión, estaba a las afueras de nuestra planta televisiva para poder captar las imágenes desde nuestros equipos. Varios ciudadanos se acercaron y se les dio la oportunidad de poder observarlo mejor. Vamos a ver parte de sus impresiones. La primera vez bien, bien emocionada porque nunca lo había visto y aquí pensé que no lo iba a ver porque como hay que usar lentes especiales con vidrio y esas cuestiones para los rayos ultravioleta. Entonces ahorita vine al banco y aproveché y gracias a ustedes. Nosotros que somos chamos, primera vez que la estamos viviendo y es una experiencia que nos vamos a olvidar durante nuestra vida. Es algo que nos marca y cuando tengamos nuestros hijos, nuestros amigos, lo vamos a estar contando siempre. Para mí es algo novedoso. En mi vida no había visto un fenómeno tan especial como este. Gracias a Dios que he tenido la oportunidad y bueno, con esta tecnología que ustedes tienen aquí, lo felicito realmente porque es algo novedoso, muy bello. Un fenómeno natural, astronómico, ¿verdad? Que tan solo Dios pues que es el que nosotros creemos nos puede dar a presencia a un fenómeno tan bello como este. Definitivamente el eclipse solar es una maravilla de la naturaleza que no presenciaba en nuestro país desde hace 12 años. Usted puede ampliar estas informaciones ingresando a la www.noticiasbarquisimeto.com Hacemos una pausa, no se parte de nuestra sintonía. Regreso conocerá las informaciones más destacadas a nivel nacional.